Esta historia, en España encontraron el cadáver de una mujer en su departamento que llevaba siete años de muerta y nadie por enterado, por muy extraño que parezca, nunca dejó de pagar la renta, ya que la inmobiliaria fue capaz de cobrarla puntualmente de una cuenta de ahorro, pero cuando la cuenta se quedó en ceros, trataron de desalojarla y fue ahí cuando se encontraron con esta terrible escena. Hasta el momento ningún familiar, ningún familiar de esta mujer ha reclamado su cuerpo. En España. Sí, en Galicia.